¡Uepa! Y ya regresaron, aquí estaba yo dándome un poco de view Mis amores, muchísimas gracias por regresar a esta serie que estamos haciendo Hoy estamos en el segundo video viendo todo, todo en mi habitación Y vamos a estar recorriendo el lado de mi cuarto que amo, amo, amo Porque obviamente es donde yo duermo y obviamente donde yo tengo todas mis cositas Y todo lo que a mí me gusta, así que vengan para acá ¡Soy una princesa! ¡Soy tan guay! 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 Se van a dar cuenta mis amores que esta lámpara que está aquí arriba es redonda y en forma así como si fuera una burbujas La estuvo escogiendo Puchi, a mí no es que me mata mucho la lámpara, no me gusta mucho Pero bueno, a él le gustó mis amores y hay batallas que uno no debe echar con su esposo Así que yo lo dejé que él le escogiera y nada, ahí está la lámpara No me gusta a mí ni a mi mamá, pero bueno Se van a dar cuenta que aquí tengo una escalerita que no es que mis hijos la usen mucho Ellos usan más bien el sofá que tengo delante de la cama Pero igual se las tengo ahí porque sobre todo con Bruno que tiene problemas de la columna Me da mucho miedo que se tire ¿Por qué él es medio loquito? Déjenme decirle Y nada mis amores, yo duermo del lado, a ver si estoy así es del lado izquierdo Pero si estoy de frente, del lado derecho de la cama Al igual que Puchi, tengo la misma lámpara Sí quisimos mantener un poquitico como que armonía en la habitación Y yo tengo la misma lámpara Aquí tengo este cofre mis amores que se los voy a abrir ahora mismo En este cofre yo guardo todo, todo, todo lo que es para yo dormir Aquí están mis amores, todas estas cositas que es para taparse los ojos Esta es de una colaboración que hizo Moschino con Sephora Esta que está acá es de Louis Vuitton Esta que está acá es de Smog Y esta que está acá es de Case Bay Ustedes saben que yo amo Case Bay, al igual que la lámpara es de Case Bay Por aquí está la melatonina que yo me tomo de noche Acá tengo esta crema que es la que yo uso justo antes de dormir Me la pongo en las manos y en los codos Por acá está esto que lo amo, es de Pacific mis amores Y es un mes para la almohada Esto que me lo estuvo recomendando Mara Que Mara es demasiado divina Se las voy a dejar por aquí abajo para que la vayan a seguir a Instagram Súper barato y de verdad que te refresca bastante los ojos Esto es para los labios Este de Sweet Chef que es súper rico y es de caña mis amores Como buena isleña Acá tengo este aceite de Neroli que también me ayuda mucho a dormir Yo les había comentado a ustedes que si me sigues en Instagram lo deben saber Que a mí después de la cuarentena me ha costado mucho dormirme Esto es Afrin por si estoy un poquitico apretada de la nariz Y por aquí tengo lo que es lavanda que también ayuda mucho a dormir Tengo este pulsímetro que también cuando empezó todo esto de la cuarentena Empezaron a decir que la gente se quedaba sin aire y no sé qué Y yo por miedo pues ahí lo tengo Estas son todas las cositas que yo uso justo justo antes de dormirme Y aquí tengo esta cortisona Yo soy súper alérgica y a veces dándole un besito a Napoleón o a Bruno Me puede salir una ronchita Entonces lo tengo aquí para no irme a dormir con esa roncha Déjenme guardar esto que está por acá Justo aquí tengo una lamparita que es una virgencita Me la estuvo regalando mi abuela Súper especial para mí Así que ahí está De este lado tengo lo que es mi vaso de Versace Miren qué lindo Este vaso se llena de agua todos los días justo antes de yo irme a dormir Y nada, ahí lo tengo Este es mi pastillero, mis amores que siempre ando con él Mis espejuelos, los controles, mi celular Y vamos a abrir las gavetas Se van a dar cuenta que mi gavetero es mucho más grande que el de Pucci Vamos a revisar todo lo que tengo por acá En esta primera cestica tengo casi todo lo que es para leer Sobre todo mi biblia está por acá Mírenla, qué linda está Tengo también libritos así como inspiracionales para mi amada Tengo esto que me encanta Que es para hacer el rosario, mis amores Lo estuve comprando en Argentina Súper, súper antiguo Y me encanta demasiado Yo hago el rosario todos los días Así que eso me viene de maravilla En la segunda se van a dar cuenta que hay bastantes cosas, mis amores Y están todas esas cositas porque es todo lo que yo llevo en mi cartera Ustedes saben que yo amo las carteras Así que obviamente yo cambio las carteras demasiado, demasiado Así que decidí hacerme esta cestica Entonces cada vez que voy a salir pues todo lo que está en esa cestica va para mi cartera Aquí están estos dos relojes que obviamente salgo con uno de ellos a veces Esta es mi billete, la que estoy usando ahora Ahí tengo mi dinero, tengo mi identificación y creo que dos tarjetas de crédito Ya no se puede salir sin Lysol, mis amores Por acá tengo mis audífonos que no salgo sin ellos tampoco Pastillas que más tengo por acá Y ya, más nada Con eso es con lo que yo salgo Por acá tengo más wipes, tengo más pastillas para dormir Estas que están acá me las estuvo regalando Laura Son de Neutralites Sweet Dreams Me han gustado bastante Por aquí mis amores Si algún día me quieres hacer un buen regalo Por favor A mí me encantan, me encantan, me encantan las agendas y las libretas bonitas Les muestro Esta que está por acá la estuve comprando en lo que es el museo Así mismo, el museo de Anne Frank Y miren mis amores Yo casi nunca las escribo pero me gustan muchísimo Esta es como si fuera una réplica del diario de Anne Frank de verdad Esta que está por acá Ay, ¿de cuál es esta? Esta es de Louis Vuitton Miren qué bonita está Yo casi no las utilizo pero me gustan muchísimo Y bueno, ahí las tengo Por aquí también tengo un librito del cuidado de la piel Que a mí me ha ayudado muchísimo Este libro que está por acá me lo regaló mi hermana Y es escrito por Ay, no lo voy a sacar porque está muy duro Pero es escrito por Filipa Gregory Que es mi escritora favorita Y está firmado y todo por ella Esto que está por acá mis amores Para cuando yo llego de la calle Esto lo que hace es que sanitiza se dice Bueno, esto lo que hace es que le quita todos los virus A las cosas Lo abres, pones las llaves, todo lo que hayas utilizado Y una vez que ya lo hayas cerrado Tienes que estar segura de que lo cierras por ahí Aprietas acá Y esto hace toda la limpieza En la segunda gaveta mis amores Para que me conozcan un poquito más A mí me encanta, me encanta bordar Así mismo, me encanta, me encanta Bordar, tejer, todo lo que tiene que ver con eso Así que guardo muchas de esas cosas acá Tengo esta canastica, miren Con cosas de bordado Aquí están mis hilos Miren mis hilos A ver qué más tengo por acá Aquí también hay fotos Otra agendita más Por aquí tengo más cosas de bordado Miren, más hilos Más hilos Más hilos Tengo sombrillas En esta canastica que tengo acá Tengo todo lo que son lip balms A mí me encantan los lip balms Así que tengo diferentes ahí Aquí es donde llevaban los anillos míos de Pushi en la boda Y bueno, aquí hay como que un reguerito bueno Vamos a cerrar ya esta gaveta cuando ya quiera Y bueno, vamos a cerrar la gaveta Y vengan conmigo Para lo que es nuestro espacio de oficina Es esto que está por acá Esto que está por acá Lo estuvo escogiendo también Pushi Y bueno, si él escogía lo que era la mesa y la silla Pues entonces a mí me tocaba escoger la parte de atrás Y nada, la parte de atrás está súper como que muy muy Camila Dice Camila's World Aquí hay un mapa Y yo le voy poniendo cositas Me faltan muchísimos más por poner de los países que hemos visitado Acá hay un calendario ¿Qué más tengo por acá? Ay, esta cajita que me encanta Esta cajita la estuvimos comprando Pushi y yo en Londres Y yo le dije a él que éramos él y yo dos ratoncitos Y me gusta porque obviamente dice Habana Que es de Cuba Y bueno, representa un poquito a Pushi y a mí Aquí tenemos tarjetas, mis amores Aquí yo tengo esto Que con esto fue que Pushi me pidió matrimonio Una predicción a sí mismo Ah, cuando voy a escribir alguna carta Están ya mis tarjeteros con mi nombre Y nada, eso lo mantengo acá Aquí está esta revista Que me estuvieron haciendo un reportaje Ay, a ver dónde salgo yo Tarán Y bueno, pues guardo con mucho amor Esta revista que está por acá Y bueno, no solamente guardo ese tipo de cosas También guardo, miren Esta que está por acá Me la estuvo escribiendo una de ustedes, mis amores Y miren, cuando me escribió esta carta Me puso un billete de a dos Y a mí esto nunca se me ha olvidado Así que muchísimas, muchísimas gracias Tengo tu carta todavía Me la escribió en mayo 16 del 2018 Así que tiene dos añitos ya conmigo Y es una carta súper que mega especial para mí También está ahí Esta, miren, me la regaló Pushi Ustedes saben que yo amo, amo a Cinderella Así que él me regaló esta tarjeta Y tiene un escrito de lo más, de lo más bonito Esta tarjeta que está por aquí, mis amores Me la estuve regalando Milka de Llanos Quizás ustedes la conocen Ella es una presentadora de televisión Y me la regaló hace años, años En el 2006, mis amores ¿Hace cuánto es? Hace como 14 años de eso Y fue dándome las gracias Porque yo le había mandado unas flores Porque antes de eso habíamos tenido un problema Que yo venía súper que rápido en mi auto Y ella se asustó porque estaba su perrito Y vino a darle las quejas a mi mamá y a mi papá De que yo estaba corriendo en el carro Pero bueno, después hicimos las paces Ahora vámonos a este lado que está por acá Este lado que está por acá Se van a dar cuenta Que miren, va machi, 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 machi Con la cama Porque obviamente estos perritos también son muy Pero que muy fashion Esta que está por acá es la cama de Marie Que tiene hasta su nombre y todo Déjenme ver si la encuentro para que la vean Miren, ahí lo pueden ver Este closet, mis amores En parte es de Pucci también Aquí está toda su ropa deportiva Tiene zapatos deportivos Aquí también hay parte de las cosas Que nosotros utilizamos en la oficina Esto que está por acá, mis amores Todo el PR que a mí me va llegando Y que no estoy utilizando Y que tengo que hacerle video Pues se mantiene en este lado de acá Todo esto tengo que hacerle video Fotos, utilizarlos Para poder recomendárselos a ustedes En estas tres gavetas Lo que guardo es toallas Y quizás cosas que no estamos utilizando mucho En el momento Por acá se van a dar cuenta Que hay un cuadro mío Es un cuadro que me estuvo regalando Mi primo José Carlos Yo creo que es de mis cuadros favoritos Estoy súper seria Y bueno, creo que es algo diferente Porque yo siempre estoy sonriendo Le estuvimos pegando este beso Como para que no estuviera tan seria la cosa Porque a veces de noche Cuando yo miro para el lado Yo digo, ay mi madre Y esa soy yo Y me da un poquitico de miedo Mis amores Pero vamos a seguir por aquí Porque nos vamos para el baño Mis amores Y para entrar a mi baño Hay que pasar por el closet Pero esto nos está quedando Largo, largo, largo Como del tamaño de un maja Así que vamos a terminar esta serie En el próximo video Mostrándoles todo lo de mi baño Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado Les mando un beso ¡Gracias!